Mucha gente y muy buenas sensaciones han marcado el inicio de Arco. El entusiasmo y optimismo de las galerías 211, una veintena más que el año pasado, es notable. Todo apunta a que va a ser la edición de la recuperación, tras varias marcadas por la pandemia y la guerra en Ucrania. Sí, es verdad que se respira un cierto ambiente optimista. Creo que hay más entusiasmo, más ilusión, se puede pasar en el ambiente, que en alguna edición anterior. Que nos vamos contentos a comer. Buenas galerías aquí. Yo nada más he entrado esta mañana y ya he comprado dos obras. Yo para Cáceres, para el museo. Al coleccionista extranjero, especialmente al latinoamericano, no parece que le haya afectado la guerra, la infracción o los últimos coletazos de la pandemia. Son los que se pueden permitir comprar algunas de las obras más caras, como esta escultura de Eduardo Chillida, de 1.500 kilos, y que se vende por 3.700.000 euros. Claro, al venirse a vivir a Madrid, compran casas, las decoran, las hacen obras, las amueblan y tal, y claro, lo último, se impone ponerles obras de arte. Y entonces nos llegan muchos, sí, nos llegan muchos. En esta 42 edición, la polémica ha desaparecido de Arco. Un Picasso amortajado acapara la atención mediática, más por la gracia que por la controversia en sí. Mención aparte merece la presencia de la Galería Ucraniana Volosín, la primera del país que visita Arco, que presenta a dos artistas, Nikita Kadam y Mikola Riznigi. ¡Gracias!